Eduardo Preside este evento de inauguración De camino Benito Juárez Entrega y evaluación del programa de caminos artesanales El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador Lo acompaña la presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos Doctora Claudia Sheinbaum Pardo Favor de ocupar sus lugares Les acompañan el gobernador constitucional del Estado de Oaxaca Salomón Jara Cruz La secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Lujana El secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Jorge Nuño Lara La secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez Amaya El próximo secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Jesús Antonio Esteba Medina El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Adelfo Regino Montes El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Juan Pablo de Botón Falcón El presidente municipal de Guelatao de Juárez Isaías García Soto El presidente municipal de Santa Catarina Ixtepeji Nicolás Hernández Martínez El presidente municipal de San Juan Chico Mesúchil Efraín Juárez Lara La presidenta municipal de San Mateo Piñas Lilia Gema García Soto El presidente municipal de Tlalistac de Cabrera Alejandro Luján Manuel El presidente municipal de Mazatlán Villa de Flores Teófilo Marín Pablo El presidente municipal de San Juan del Río Luis Nicolás Pérez El presidente municipal de Santa Cruz Tacagua Apolonio Miguel Hernández Chávez El presidente municipal de San Miguel Tenango Bulfrano López Ágate El presidente municipal de Santa Cruz en Sontepeg Pedro López Sánchez Asimismo Damos la bienvenida A los representantes de los medios de comunicación A quienes nos siguen a través de las redes sociales A todas y todos ustedes Sean bienvenidos Procedemos Con el mensaje de bienvenida A cargo del gobernador constitucional del estado de Oaxaca Ingeniero Salomón Jara Cruz Con su permiso presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador Estimada presidenta electa doctora Claudia Sheumban Pardo Bienvenida y bienvenido nuevamente a San Pablo Guelatao Corazón de la Sierra Juárez Sienta la calidez del abrazo de la gente de las nubes Oaxaca los recibe como siempre con el alma y con los brazos abiertos Este es un momento histórico y muy especial para todas y todos los oaxaqueños Nos embarga una gran alegría Su presencia ratifica Como siempre su palabra, su cariño y su compromiso con nuestros pueblos y comunidades Con nuestras hermanas y hermanos Amusgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Juaves, Iscatecos, Mazatecos, Mijes, Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos, Soques, Tacuates y Afromexicanos Con la reivindicación histórica de nuestros orígenes Con la recuperación de la dignidad y la esperanza de las mayorías que habían sido relegadas, ignoradas, olvidadas Con el nuevo apotegma del humanismo mexicano Por el bien de todos, primero los pobres No cabe duda que Juárez iluminó su camino Al igual que Juárez, presidente Andrés Manuel López Obrador Usted guardó la bandera en su carruaje y decidió peregrinar a lo largo y ancho del país Para derrotar a los conservadores Para salvar a la república y devolvernos la dignidad y la soberanía Al igual que Juárez, que separó el Estado de la Iglesia Usted logró separar el poder económico del poder político Señor presidente, en este mágico lugar En esta laguna encantada que vio nacer al mejor presidente de México Hoy le reiteramos nuestro más sincero reconocimiento Por haber cumplido siempre su palabra y por sentar las bases constitucionales y sociales Que por fin nos permitirán ser las y los arquitectos de nuestro propio destino Y que no se olvide nunca que Galatao sea testigo eterno de lo que hoy vivimos El camino de Benito Juárez y los caminos artesanales Son el rostro y la huella imborrable de un gobierno que obedeció el mandato popular Y le devolvió al pueblo su papel protagónico en los asuntos públicos ¿Qué hubiera sido de nuestra nación si Juárez no hubiera cruzado estos caminos? Hoy reconocemos que fue en la administración de usted, señor presidente Cuando se reconoció que la nación mexicana está basada en la grandeza de sus pueblos y culturas Y fue la cuarta transformación la que hizo posible que se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas Como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio público Ya nadie puede negar que a Oaxaca y a México les ha ido mejor en la cuarta transformación Pues gracias al humanismo mexicano comenzamos a superar el neoporfirismo y el neoliberalismo Y se empiezan a cerrar las brechas de desigualdad heredadas por una revolución social Que en su ocaso se apartó de los ideales de justicia e igualdad que la generaron Y se concentró en la disputa por el acceso y al ejercicio del poder público Y con esta experiencia como referencia, presidente, presidenta Me congratulo anunciar que hemos también trabajado por construir desde abajo Y con la participación activa de nuestros pueblos en un nuevo marco jurídico Quiero expresar, presidenta, presidente, que ahora nos sentimos muy orgullosos Porque el destino de la nación está en manos por primera vez de una mujer Por primera vez en nuestra historia ¡Felicidad! 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 Tenemos la certeza que vendrán mejores momentos y un mejor porvenir Y así como Margarita Massa fue la fuerza e inspiración del juarismo Hoy la doctora Claudia es la depositaria del espíritu humanista Que nos llevará hacia un México más justo y más democrático Señor presidente Tuve el honor y el privilegio de caminar a su lado durante mucho tiempo Durante décadas le acompañamos en la lucha contra el autoritarismo y la pobreza Aprendí de usted que no hay nada más fuerte que la congruencia y los principios Que el amor al pueblo es el único faro que se debe seguir en la política Porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada Que los hombres no son nada Los principios lo son todo, como lo dijo Juárez Y hoy me siento orgulloso y nos sentimos orgullosos de haber aprendido este viaje Y de ser parte de este gran movimiento que está transformando a nuestro país Hace seis años el pueblo de México le entregó su confianza para recuperar la dignidad y la esperanza de la República Gracias por guiarnos hacia el lado correcta Fue un honor haber recorrido con usted los 570 municipios Tenga la seguridad de que su liderazgo y su legado humanitario Los seguirán motivando e inspirando Seguiremos en territorio conociendo y resolviendo el sentido de nuestro pueblo En Oaxaca, señor presidente, muy cerca del cierre de su gobierno Le agradecemos que nunca nos dio una esperanza fallida Que al final del camino fueron más las mieles que las hieles Que después del invierno neoliberal la primavera florece y el sol acaricia nuestra faz Que hoy son más las noches buenas y serenas que las penas Y que no hay mayor satisfacción que el deber cumplido Por todo ello, señor presidente, concluye su mandato Sí, pero usted no se va de Oaxaca, no se puede ir El pueblo de México lo abrazará y lo tendrá siempre presente Y qué orgullo decirlo, señor presidente Porque en el pasado lo único que recibían los presidentes salientes era repudio Hoy, seis años después, el pueblo sigue diciendo ¡Es un honor estar con Obrador! Es un honor estar con Obrador Es un honor estar con Obrador Y como los hombres de su tamaño construyen su propio lugar en la historia Aquí no le decimos adiós, le decimos hasta siempre, presidente Los que no ayuden Solicitamos la intervención del presidente municipal de Guelatao de Juárez Isaías García Soto Licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente constitucional de los pueblos Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Doctora Claudia Cienbao Pardo Presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Adelfo Regino Montes Director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Ingeniero Salomón Jara Cruz Gobernador constitucional del Estado de Oaxaca Funcionarios públicos Autoridades municipales De las diferentes comunidades que asisten a este evento Señoras y señores Sean todos bienvenidos a la cuna del presidente Juárez Hoy, 21 de septiembre del 2024 Es una fecha que quedará grabada en la historia En los corazones, en la memoria de quienes habitamos la tierra que vio nacer al ilustre Benito Juárez García Quien fuera presidente en tiempos muy difíciles y convulsos de la República Mexicana Tal como lo hizo Juárez Al proclamar las leyes de reforma Y con ello lograr la separación del poder eclesiástico del poder público Transitar así a una república liberal y de ideas progresistas El día de hoy Celebramos con júbilo el logro de una reforma anhelada por la mayoría de mexicanas y mexicanos La reforma al poder judicial Que traerá como consecuencia Lógica la separación del poder judicial Del poder económico Que tanto daño nos ha causado Gracias presidente Gracias presidente Obrador Por lograr juntos Poder legislativo Poder ejecutivo Y sobre todo Gracias al pueblo de México Que con voto de confianza depositado El 2 de junio Permitió este logro histórico Gracias presidente Por enviar las iniciativas de reforma Al artículo 2 constitucional En la materia de pueblos indígenas Y afroamericanos Nos complace saber que el día miércoles 18 de septiembre del presente La Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa Por lo tanto Los pueblos indígenas ya somos reconocidos como sujetos de derecho público Los que nos permitirá recibir y ejecutar recursos presupuestales Y tener la libertad para decidir Planear y ejecutar nuestros proyectos Queda pendiente la reforma al artículo 27 constitucional Tarea que de manera respetuosa le vamos a encomendar a nuestra presidenta electa Doctora Claudia Así como al poder legislativo Representación del pueblo En representación del pueblo El pueblo de Guelatau Quiero expresar Los más profundos agradecimientos Por los invalvables apoyos recibidos Durante el sexenio que usted preside Haciendo entrega Un sencillo Pero significativo Presente Que en la letra dice Honorable Ayuntamiento de Guelatau de Juárez, Oaxaca El pueblo de Guelatau de Juárez Otorga al licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos El reconocimiento como un ciudadano emérito de este municipio Por mantener vigente Por mantener vigente los principios e ideas ideales Del ilustre benemérito de las Américas Ya vendrán otros que harán por mí Lo que yo no pude hacer por ustedes Licenciado Benito Juárez García Septiembre dos mil veinticuatro Muchas gracias señor presidente Que Guelatau ahora cuenta Con infraestructura Para impulsar un modelo de desarrollo A quienes habitamos Pero también Fortalecemos el crecimiento De microregión Y de la región de la Sierra Juárez La primera gasolinera bienestar El banco bienestar La cooperativa de ahorro y préstamo La cooperativa de consumo La cooperativa de producción El camino de Benito Y el camino de Méndez El conjunto de cabañas y servicios turísticos Señor presidente Hoy sentimos que nos invade la nostalgia Y la tristeza Porque en unos días usted dejará la presidencia Pero también nos llena de alegría El saber que nos deja un gran legado A todos los mexicanos Sentimos alegría también Porque sabemos Que la doctora Claudia Sheinbaum Continuará Con el legado Con el legado que usted nos deja A nuestra presidenta electa Hago público La invitación Para que cada veintiuno de marzo En su mandato Nos honre con su presencia Y así juntos Mantengamos viva La llama Espíritu Juadista Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador Viva Viva Claudia Sheinbaum Presidente electa Viva 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 Don Benito Javier García Viva Gracias A continuación Hace uso de la palabra El director general del Instituto Nacional De los Pueblos Indígenas Licenciado Adelfo Regino Montes Diosmaguepe Con su permiso Presidente Estimada Doctora Claudia Sheinbaum Pardo Presidente electa De México Bienvenida A la tierra Donde nació El Benemérito De las Américas Respetable Gobernador del Estado De Oaxaca Ingeniero Salomón Jara Cruz Distinguidas Autoridades Municipales Y comunitarias Que nos honran Con su presencia Hoy Es un día De fiesta Para Guelatao Y los pueblos De Oaxaca Hoy Cumplimos Se cumple La palabra Del presidente López Obrador Manifestada Hace dos años Aquí en la plaza central De Guelatao En donde Anunció Públicamente La reconstrucción Del camino Que Benito Pablo Juárez García Recorrió Un diecisiete De diciembre Del año De mil ochocientos Dieciocho Para dirigirse A la ciudad De Oaxaca En búsqueda De su hermana María Josefa Y así Hacerle Un digno homenaje Tenerlo presente En la memoria Nacional Y traerlo De regreso A casa A la tierra Que lo vio Nacer Hoy Con el esfuerzo Y el trabajo Organizado De las comunidades De Guelatao Chicomezúchil Istepeji Y Tlalistagre Cabrera Que nos acompañan Acá en el presidium Cumplimos Con su encargo Presidente Haciendo realidad La profecía Que expresó El Benemérito De las Américas Al afirmar Cuando lo visitó Una comisión De ciudadanos De esta comunidad Al afirmar Él Que no tenía Recursos Para apoyar A su comunidad Pero que llegaría El gobernante Del país Que le haría Justicia A Guelatao Y a los pueblos Circunvencinos Ese día Ha llegado Y por eso Tiene un profundo Significado Que el día De hoy Nuestro presidente Nuestra Presidente Electa Inauguren Este camino De Benito Juárez Ya que por fin Se hace justicia A Guelatao Y a los pueblos De Oaxaca Quiero informarles A ustedes Que el camino De Benito Juárez Tiene una longitud De 43 kilómetros Parte de esta comunidad De Guelatao Y recorre La geografía Comunal De Chicomezúchil Istepeji La listaga de Cabrera Hasta llegar A la ciudad De Oaxaca Cuenta Con miradores Puentes Restaurantes Áreas de acampar Seis cabañas Aquí en Guelatao Que están justo Aquí enfrente Ocho En Chicomezúchil Y ocho más En Istepeji A fin de contemplar Las maravillas De la cultura Y la naturaleza De esta serranía Zapoteca Quiero invitarlos Hermanas y hermanos Para que Recorran Este camino A pie En bicicleta O en Animales De carga Tuvo Una inversión Total De 350 Millones De pesos Le agradezco Mucho Al subsecretario Juan Pablo De Boton Por habernos Apoyado Con la asignación De estos Recursos Públicos Es importante Destacar Que los recursos Han sido Administrados De manera Honesta Y responsable Por las propias Comunidades Construyendo Las obras De manera Directa Sin ningún Tipo De intermediación O tutelaje El camino De Benito Juárez Es un ejemplo Novedoso De los caminos Artesanales Que hoy día Se construyen En las diversas Regiones indígenas De nuestro país En Oaxaca Hemos realizado 222 Que comunican A igual número De municipios Y comunidades Con una extensión De 2 mil 902 kilómetros Y una inversión De 12 mil 762 millones De pesos Los caminos Artesanales Son un ejemplo Nacional Y muy pronto Tendrán Un reconocimiento Constitucional Ya que son Uno de los temas Más importantes De la iniciativa De reforma Al artículo Segundo De la Constitución Federal Enviada por el Presidente de México Al Congreso De la Unión El pasado 5 de febrero Misma Que fue aprobado Esta semana Por unanimidad En la Cámara De Diputados Yo quiero agradecerles A las diputadas A los diputados Aquí presentes Por sumarse A esta Importante Iniciativa Estas obras Ejemplifican De manera sencilla Y concreta El significado Del reconocimiento De los pueblos Indígenas Y afromexicanos Como sujetos De derecho público Pues podrán Ejercer Su capacidad Colectiva De decidir Sobre las obras Y acciones Comunitarias Además Recibirán Y administrarán Directamente Los recursos Públicos Y rendirán Cuentas Ante Sus asambleas Comunitarias Señor presidente Como usted ha dicho Juárez Sigue gobernando Con su ejemplo Inspirados En este principio Seguiremos honrando Su memoria Para fortalecer La organización Social Comunitaria Con el instrumento De la ley El diálogo Y la construcción De acuerdos Como Nos lo enseñó El Benemérito De las Américas A nombre De nuestros pueblos De sus autoridades Legítimas Aquí presentes Le doy Nuestro mayor Y sincero Agradecimiento Por darnos voz Rostro Y presencia En la vida Pública Nacional Y por tratarnos Con humanismo Y dignidad Como lo hizo Desde que dirigió El Centro Coordinador Indigenista En Nacajuca En su tierra En la región De la Chontalpa Estimado Presidente Estimada Presidente Electa En nuestras Cosmovisiones La vida Se inspira En el diario Recorrido Del sol Y en la vida Del maíz Nuestra carne Y nuestro sustento Todo ciclo Que se cierra Es también Un renacimiento El sol Que se pone Es el anuncio De un nuevo Amanecer Hoy Usted Presidente Siembra En esta bendita Tierra Una semilla De maíz Que pronto Veremos Terminar Y en un nuevo Amanecer Tendremos Abundante Cosecha Ese es Su legado Histórico Viva El presidente Andrés Manuel López Obrador Viva La presidenta Electa Claudia Sherman Pardo Viva Benito Juárez Vivan Los pueblos Indígenas Y afromexicanos Muchas gracias Procedemos con la intervención del secretario de infraestructura, comunicaciones y transportes, licenciado Jorge Nuño Lara Muy buenas tardes a todos, con su permiso, señor presidente, saludo con respeto a la presidenta electa, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador, al ingeniero Salomón Jara Cruz y a todos los miembros del presidio. Señor presidente, uno de los grandes retos de esta administración ha sido, indudablemente, acercar a las comunidades que permanecían aisladas por años de los beneficios del desarrollo. Dibujar bien un nuevo mapa de México en el que no quedara nadie atrás ni nadie afuera ha sido para nosotros una de las principales y más exigentes tareas que nos ha dado. El programa nacional de caminos de mano de obra o de caminos artesanales que hoy nos convoca a esta tierra que vio nacer al presidente Juárez enlaza el esfuerzo de hombres y mujeres que han hecho posible una nueva etapa tangible y verdadera de bienestar para todos. Las comunidades de Oaxaca nos han legado una cultura profunda de convivencia y solidaridad. Sus usos y costumbres son muestras de la nobleza que emana de los acuerdos comunes. Aquí, más que en ningún otro lado, se comprueba que la unión hace la fuerza. En Oaxaca, hemos sido testigos del entusiasmo de hombres y mujeres que participaron durante la construcción de estos bellos caminos que hoy culminan una etapa. Hemos visto con emoción a las mujeres seleccionando piedras de río, deshiervando, empujando con fuerza la construcción de caminos por donde sus hijos podrán llegar a la escuela con prontitud y sin el riesgo de lodazales y polvaderas que se levantaban en los antiguos caminos de terracería. Hemos visto a los niños corriendo con alegría al ver cómo sus padres y abuelos se unen para realizar esta tarea. Hemos constatado la alegría que significa saber que el camino nuevo se convierte en una puerta por donde entrará una nueva vida para todos. Estamos aquí para haber realizado un sueño y para constatar que los sueños pueden realizarse cuando el humanismo teje redes de solidaridad y une la vida de todos. Señor presidente, hoy es un día histórico para México donde celebramos la entrega de caminos que no solamente conectan territorios, sino también conectan corazones. Este programa que nació en Oaxaca y fue anunciado por usted, presidente, el 22 de diciembre de 2018, se ha replicado en nueve estados, con una meta de 411 caminos, 3,844 kilómetros y una inversión de 17,800 millones de pesos. El programa es una prueba de que cuando el pueblo es protagonista de su propio progreso, los resultados son más inclusivos, sostenibles y justos. Gracias a su visión, señor presidente, este proyecto conecta a México desde sus raíces, llevando oportunidades y mejorando la calidad de vida en las zonas más alejadas. Cada kilómetro es un símbolo de esperanza, inclusión y progreso. El estado de Oaxaca ha enfrentado retos importantes a lo largo de su historia, con toda su riqueza cultural y natural, pues vivió un rezago en temas de infraestructura, educación y desarrollo económico. En este sexenio, las cosas cambiaron. Se hizo evidente el compromiso del gobierno con las comunidades rurales y alejadas, con una inversión de 12,762 millones de pesos y una meta de 216 caminos, 2,800 kilómetros. Hoy me enorgullece decirle que hemos concluido 204 caminos, los cuales duplican la longitud de la red federal libre de peaje en Oaxaca. Estos caminos no sólo han transformado la geografía del estado, sino también la vida cotidiana de sus habitantes, pues han reducido en promedio tres horas de viaje para muchas de las comunidades, acercando a las personas y facilitando el acceso a servicios esenciales. Lo que hoy entrega, señor presidente, es más que infraestructura, es justicia social y dignidad para la gente. Cada tramo construido lleva el esfuerzo de manos mexicanas que valoran la tierra y la unión de las comunidades. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaría le entrega con orgullo estos caminos que representan rutas de oportunidad, abren nuevas rutas para el comercio local e impulsan el turismo, permitiendo que los productos de las comunidades locales lleguen más fácilmente a otros mercados. Presidenta, estamos convencidos de que este programa es una nueva forma de hacer política, una política transformadora, una política que dará contenido y sustento al segundo piso de la cuarta transformación que usted encabeza. Hoy, afirmamos que ningún rincón de nuestro país quedará en el olvido, sigamos avanzando juntos con determinación, porque el progreso de nuestras comunidades es la semilla del progreso de México. Gracias a todos los hombres y mujeres, gracias a todos los hombres y mujeres de este gran estado que con sus manos y corazón han hecho posible la conclusión de estos caminos. Gracias, señor gobernador, por sus atenciones y compromiso en el programa. Gracias a todos los que participaron en el programa de caminos artesanales. Señor presidente, ha sido un honor y un privilegio haberlo ayudado en el camino para construir más de dos mil ochocientos kilómetros de caminos de mano de obra. Señor presidente, el programa de caminos de mano de obra, misión cumplida, señor presidente. Continuamos con la proyección del video, camino de Benito Juárez y caminos artesanales. ¿Cómo no hay un camino para que yo pueda transportar mi mercancía para ir al mercado? ¿Cómo complica el intercambio comercial con las demás zonas? Había baches, había gordos, estaban deteriorados. Durante muchos años, las comunidades remotas de Oaxaca, en su mayoría integradas por población indígena, permanecieron en el abandono, desconectadas y excluidas de las oportunidades de desarrollo y bienestar. Bajo el principio de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, el gobierno de México ha impulsado la construcción de infraestructura con un profundo sentido social, en beneficio de las personas que habitan en la alta montaña oaxaqueña. En colaboración con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y gracias al esfuerzo de las mujeres y hombres de estas comunidades, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha concluido con éxito los trabajos del programa de caminos de mano de obra en Oaxaca, alcanzando las metas establecidas. El tener un camino pavimentado detona el desarrollo de la zona, reduces tiempo de traslado, reduces el polvo y aumentas ese intercambio comercial. ¿Para qué? Para que la gente de la zona salga beneficiada. Yo pienso que la economía va a fluir más hacia las comunidades y gracias al gobierno que tiene esa idea y lo comprendemos y lo aceptamos, por eso mismo estamos trabajando sobre ello. Es una vía muy importante que lo deseábamos desde hace mucho y ahorita al verlo he hecho una realidad en mi vida, algo muy importante. Nos sentimos muy agradecidos con el gobierno federal porque por fin voltearon a ver a nuestros pueblos originarios. De verdad que aquí en Oaxaca, en nuestras comunidades, hablar del gobierno federal es hablar de una esperanza que estamos viviendo. Realmente estamos viviendo esta transformación y lo tenemos presente. Debido a los múltiples beneficios obtenidos por la población a través del programa de caminos de mano de obra en Oaxaca, los trabajos se han extendido a nueve estados más del país. Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Veracruz. Además, en homenaje al benimérito de las Américas, Benito Juárez se pavimentó el camino que recorrió desde su natal Guelatao al centro de Oaxaca. Un sendero que ahora es un corredor turístico, reactivando así la economía para las y los habitantes de la región. Es un legado que deja nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero darle los más sinceros agradecimientos al presidente Andrés Manuel López Obrador por todas estas obras que se realizaron aquí en este municipio. Los caminos de mano de obra contribuyen a reducir la desigualdad que enfrentaban estas comunidades, mejorando su calidad de vida y generando mayores oportunidades de desarrollo personal, laboral y comunitario. De la mano de la gente y la SICT, construimos caminos que conectan comunidades, acercan los servicios de salud, educación y generan oportunidades de desarrollo a quienes más lo necesitan. Misión cumplida. Gobierno de México. Secretaría de Gobernación. Maestra Luisa María Alcalde Luján. Con su permiso, presidente, presidenta electa, gobernadora, todas y a todos. El presidente Andrés Manuel López Obrador estableció un postulado que se convirtió en guía para todo el gobierno, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso significa que cada estado del país ha gozado de los programas sociales, ha recibido inversiones en infraestructura, pero el amor no se puede esconder. Oaxaca, para el presidente López Obrador, es un estado muy especial. Quizá porque aquí nació Benito Juárez, quizá por la cultura y la identidad de su pueblo, por su organización social y comunitaria, por la fraternidad, la hermandad, la solidaridad. Lo cierto es que Oaxaca fue una prioridad. Estas acciones del gobierno de la Cuarta Transformación en Oaxaca están envueltas en una idea. Amor con amor se paga. Lo que se presenta a continuación es fruto de la coordinación de muchas dependencias, pero que tuvieron como cabeza al presidente que mes con mes se reunía con nosotros para conocer los avances. Iniciamos informándoles que por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano se realizaron 49 mil 758 acciones de vivienda con una inversión de cinco mil millones de pesos. Si bien se atendieron 201 municipios, se le ha dado prioridad a Juchitán de Zaragoza, a Santo Domingo, Tehuantepec, a Ciudad Ixtepec, a San Juan Bautista, a Tuxtepec, debido al enorme rezago habitacional que existía. En el caso específico de Huatulco se hizo un programa de reubicación y regularización de asentamientos irregulares. Hay que recordar que en este municipio se presentaba una enorme problemática de ocupación irregular al no existir condiciones para el crecimiento y para el desarrollo urbano ordenado. Así que se hizo un diagnóstico visitando casa por casa, se identificaron 37 asentamientos irregulares en zonas urbanas, 15 localidades en zonas rurales y en coordinación con Fonatur se logró un desarrollo de proyectos de vivienda que dio certeza jurídica por fin a dos mil 357 familias, evitando que éstas optaran, como lo habían tenido que hacer en el pasado, por asentamientos en otros predios a través de estos famosos intermediarios que promueven construcciones de viviendas precarias y altísimos costos. Gracias a este proyecto se entregaron así mil 661 escrituras y hay 400 más en trámite. Por otro lado, durante el gobierno del presidente López Obrador a través de la Secretaría de Medio Ambiente hemos protegido 20 mil 608 hectáreas como áreas de conservación, así como 2 mil 748 especies de flora y fauna. Adicionalmente, en la región de Chimalapas, 11 áreas fueron destinadas voluntariamente a la conservación con un total de 459 mil 86 hectáreas. Para garantizar que los bienes sean para el disfrute de todas y todos los mexicanos, decretamos con los terrenos de Fonatur tres nuevas áreas naturales protegidas. Los parques nacionales Ricardo Flores Magón y Hualtulco II, así como el área de protección de flora y fauna Bajos de Coyula. Posteriormente, decretamos también el Parque Nacional Tango Lunga. Estas áreas, junto con el Parque Nacional Huatulco, suman 17 mil 971 hectáreas que garantizan la conservación de los reservorios de agua para el bienestar a las comunidades, así como las playas, las selvas, el uso y el disfrute para el pueblo mexicano. También recordarán en abril de 2023, con la venta del avión presidencial, el presidente anunció que el dinero obtenido por la venta se destinaría a construir dos hospitales, uno de ellos en Tuxtepec, Oaxaca. El hospital comenzó a construirse en noviembre del mismo año en un terreno de cuatro hectáreas. Representa una inversión total de dos mil 385 millones de pesos. Tendrá 90 camas, contará con 25 consultorios de especialidades, urgencias, ginecología, medicina interna, pediatría, cirugía, infectología, traumatología, urología, cardiología. También va a tener tres quirófanos centrales, sillones de quimioterapia, tomógrafo y mastógrafo. Así que por lo menos más de 500 mil habitantes de la cuenca del Papaluapan tendrán acceso y derecho a la salud. Asimismo, Sedena apoya en la rehabilitación del Camino de Oaxaca a Ixtlán, que inició apenas en junio del 24 y ya va a concluir en noviembre de este mismo año. Como parte también de la consolidación de la estrategia de seguridad y la pacificación del país, Sedena, junto a la Guardia Nacional, inició la construcción de una compañía que tiene helipuerto y tiene unidad habitacional, en Santa María Huatulco, y para esta obra se destinaron 351 millones y va a estar lista para febrero del próximo año. También la propia Guardia Nacional tiene ya construida una compañía en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, en la cual también hubo una inversión muy importante. Como parte del compromiso del presidente con maestras y maestros de la sección 22 de Oaxaca y con los padres de familia, la Sedena también apoyó en la confección de 494 mil juegos de uniformes escolares para todos los distintos niveles educativos de Oaxaca. A partir de hoy, precisamente, iniciará la entrega a cargo del gobierno del Estado. Y finalmente, sabemos que el temblor del 2017 y del 2018 afectó gravemente el patrimonio cultural de Oaxaca, dejando más de 500 templos que habían quedado cerrados durante años y que gracias a este programa de reconstrucción con la Secretaría de Cultura y el gobierno del Estado, ya volvieron a abrir sus puertas para todas las comunidades con una inversión histórica de 2 mil 200 millones. Presidente, al pueblo de Oaxaca usted le puede decir misión cumplida. No les fallo, en su gobierno se empezó a pagar esa deuda histórica y hoy el futuro de Oaxaca es el porvenir, el futuro con bienestar. Ahí, claro que sí, todavía por hacer obras, por concluir, pero podemos estar seguros que con la doctora Claudia Sheinbaum, que con la primera mujer presidenta de nuestra patria, la historia de esa fraternidad con el pueblo de Oaxaca seguirá y tendrá nuevos y hermosos capítulos. Amigas y amigos de Oaxaca, yo estoy segura que cuando el presidente esté en Palenque, cerca de Tabasco, su agua, en Chiapas, su tierra, cerca de Veracruz, su origen, muchas mañanas amanecerá mirando al suroeste, hacia Oaxaca, su escuela e inspiración sobre el significado eterno y profundo de la grandeza cultural del pueblo de México. Muchísimas gracias. Procedemos con la entrega de uniformes. A niños beneficiarios de Oaxaca, a cargo del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Reciben la alumna de la escuela primaria, Benito Juárez, Jess Lisoé Martínez Jacinto, y el alumno del Centro de Integración Social Número 3, Eleazar López López. Procedemos con la entrega de reconocimientos de los caminos de mano de obra, a cargo del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Reciben el presidente municipal de Mazatlán, Villa de Flores, Teófilo Marín Pablo. La presidenta de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto. El presidente municipal de Santa Cruz Tacagua, Apolonio Miguel Hernández Chávez. El presidente municipal de Teococuilco, de Marcos Pérez, José Matías Acevedo. El presidente municipal de Santa Cruz, Senzón Tepegue, Pedro López Sánchez. El presidente municipal de San Juan del Río, Luis Nolasco Pérez. El presidente municipal de San Miguel Tenango, Bulfrano López Zárate. También reciben reconocimiento por la rehabilitación del Camino de Benito Juárez, el presidente municipal de Santa Catarina Ixtepegi, Nicolás Hernández Martínez. El presidente municipal de San Juan Chico Mezúchil, Efraín Juárez Lara. El presidente municipal de Tlalistac de Cabrera, Alejandro Luján Manuel. Y el presidente municipal de Guelatao de Juárez, Isaías García Soto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien, presidente, presidente! Procedemos con el mensaje de la presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Presidente! 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 ¡Buenas tardes a todos, a todas! Presidente Andrés Manuel López Obrador, ingeniero Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, a los presidentes y presidenta municipal, a todo el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Voy a ser breve porque les voy a aceptar la invitación y voy a regresar el 21 de marzo del 2025. Estamos viviendo tiempos históricos extraordinarios. Es para mí un orgullo, un honor estar el día de hoy aquí en Guelatao, tierra que vio nacer a un grande, a Benito Juárez García, en emérito de las Américas, gran presidente de México. Y no creo que sea casualidad que el presidente López Obrador haya decidido hacer una de sus últimas giras aquí en Oaxaca, justamente aquí en Guelatao. Vengo caminando con el presidente desde hace 24 años, por lo menos. Pero en estos meses he tenido la oportunidad de visitar todo el país en esto que yo llamo una transición histórica. Transición es el periodo que se le conoce entre el final del gobierno de un presidente y el inicio del gobierno antes era de otro presidente, ahora es de la primera mujer presidenta. Pero digo que es histórico porque nunca se había visto que caminaran juntos el presidente y la nueva presidenta. Y es parte de la generosidad del presidente López Obrador, que me ha permitido acompañarlo a todo el país, conociendo los programas, los proyectos, las obras, la esencia de su gobierno. Y hoy vengo aquí a decirles que me comprometo con ustedes, que vamos a continuar la cuarta transformación de la vida pública de México, que no va a haber marcha atrás, que no va a haber regresiones al pasado, que no va a regresar el régimen de corrupción y privilegios, vamos a dar continuidad a la cuarta transformación. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a seguir gobernando con los principios, con las causas que dieron origen a nuestro movimiento. Vamos a seguir gobernando con el pensamiento del humanismo mexicano, que tiene dos pilares. El pilar de la grandeza cultural de México, que se siente aquí en Oaxaca, de los pueblos originarios, y el pilar de la profunda y gran historia política de nuestro país, que también se siente en Oaxaca, porque es parte de la segunda transformación, la de la reforma que encabezó Benito Juárez, y de la primera, y de la tercera, y de la cuarta transformación. Y además, dar continuidad quiere decir seguir con los programas del bienestar. Así que me comprometo a que vamos a seguir con la pensión adulto mayor, vamos a seguir con el programa de apoyo a las personas con discapacidad, vamos a seguir con el programa Sembrando Vida, a seguir con las becas a los jóvenes de preparatoria, a seguir con el apoyo al campo, a seguir con los caminos artesanales, a las agencias municipales, con Sembrando Vida. Pero además no nos vamos a quedar solamente con los programas de bienestar, que ya sería mucho. Vamos a avanzar también con la transformación. Aquí me comprometí en Oaxaca y en otros lugares del país a que vamos a avanzar en tres programas de bienestar más. el programa de apoyo a las mujeres de 60, 64 años de edad. ¿Por qué a las mujeres? No me van a dejar mentir tampoco los varones, porque aunque no debería ser así, quienes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos del hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos a veces hasta el marido? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues como va a haber una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Vamos también, como me comprometí, a ser universal, es decir, a todas y todos, vamos a ser universal la beca Benito Juárez para todos los niños y niñas que estudian en escuela pública, es decir, preescolar, primaria y secundaria, a todos y a todas. Vamos a iniciar el próximo año con todas y todos los adolescentes de secundaria. Y así nos vamos a seguir hasta poder darle a todos los niños y a todas las niñas. La educación es esencia de la transformación y las becas son muy importantes para las familias. El otro programa es el que significa llevar salud casa por casa. Vamos a complementar el programa de adulta y adulto mayor de la pensión. Vamos a contratar más de 20 mil enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, para que vayan casa por casa a todas las comunidades a atender a todos los adultos mayores y si es necesario llevarles el medicamento a sus viviendas. Estos son algunos de los programas de bienestar. Y vamos a hacer realidad también lo que se está votando ahora en el Congreso. Ya se votó en Cámara de Diputados, va a Cámara de Senadores y va a todos los congresos estatales para que sea una realidad el derecho pleno de todos los pueblos originarios y que quede establecido en el segundo constitucional. Y nos va a tocar hacerlo realidad para todos los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Dije que venía a comprometerme. Vamos a seguir trabajando con Oaxaca y Paraguajaca. Y sobre todo vamos a seguir con nuestros principios. El principio de por el bien de todos. El principio juarista de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el principio juarista, obradorista que dice con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y los principios de nuestro movimiento que llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca ni al pueblo de México. ¡Que viva Benito Juárez! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Guelatao, de pueblos, comunidades de Oaxaca me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Guelatao la tierra que vio nacer al mejor presidente de México, Benito Juárez García dio mucho gusto convivir aquí con ustedes todos los 21 de marzo cumplimos ese compromiso de estar año con año aquí en Guelatao estamos también terminando nuestro mandato y venimos a despedirnos Miren, acuérdense que somos juaristas y también maderistas porque el presidente Madero admiraba al presidente Juárez y el presidente Madero estableció el principio del sufragio efectivo y la no reelección y ese principio lo tenemos que mantener en alto siempre para no traicionar los ideales democráticos del presidente Madero y de millones de mexicanos que a lo largo de nuestra historia han querido convertir en realidad como lo estamos haciendo entre todos y desde abajo el que haya en México, en nuestro país, una auténtica democracia no una fachada, una simulación de democracia como sucedía antes porque la democracia, aunque lo he repetido muchas veces y hay que seguirlo diciendo significa que el pueblo decide, el pueblo manda eso ustedes no sólo lo saben, lo practican en sus comunidades democracia es el poder del pueblo para el pueblo demos es pueblo kratos poder y antes los potentados lo que querían era que hubiera nada más kratos poder sin demos poder sin pueblo y eso no es democracia verdadera ahora ahora es distinto ahora es el pueblo el que decide es el pueblo el que manda por eso tenemos que mantener en alto el principio de la no reelección además otras consideraciones no debemos tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero porque eso no es la felicidad la verdadera felicidad no lo olviden es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo esa es la verdadera felicidad y lo otro que también es muy importante imagínense si no me voy tranquilo contento porque además de haber cumplido nuestros compromisos les puedo decir de dos o tres hasta presumir este como dicen nuestros paisanos chiapanecos sentirme galán o como se dice coloquialmente tirar aceite presumir fíjense lo que hicimos entre todos logramos logramos por primera vez en muchos años en décadas que se redujera la pobreza en nuestro país y también hemos logrado pues muchas cosas entre todas entre todos podría decirles que estamos aportando un modelo de desarrollo una política económica distinta porque antes nos tenían engañado o pretendían engañarnos de que si le iba bien al de arriba también le iba a ir bien al de abajo que si llovía fuerte arriba goteaba abajo y por eso siempre los apoyos empezaban arriba por eso rescataban a banqueros a grandes empresarios a traficantes de influencia no rescataban al pueblo pobre a la gente más necesitada cuando el Fóaproa cuando la crisis económica que enfrentó Cedillo lo que hizo fue convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública ¿por qué no rescató al que le fue mal con su pequeño negocio con su taller ¿por qué no rescató al obrero? ¿por qué no rescató al campesino? no rescató a los potentados y le pasó la cuenta al pueblo porque desde entonces desde que tomó esa decisión hace más de 20 años hay que estar pagando esa enorme deuda que cuando planteó ese rescate él estimó que iba a costar 185 mil millones de pesos y el costo de esa enorme deuda es de tres billones de pesos año con año 40 50 mil 60 mil millones del presupuesto público sólo para pagar intereses de esa enorme deuda ahora que enfrentamos la pandemia que nos causó tanto daño tanto dolor se me acercaron muchos especialistas expertos economistas que aplican esa política de ayudar primero a los de arriba y pedían que yo solicitara deuda a organismos financieros internacionales a bancos de las grandes potencias económicas y que ese dinero también se utilizara para apoyar a los de arriba me pedían también una tregua es decir que yo diera un plazo de meses para que los de arriba no pagaran impuestos les dije no ya eso no puede seguirse aplicando ahora es distinto que fue lo que se aplicó una política de atender de abajo hacia arriba es decir desde la base de la pirámide social hacia arriba y me da mucho orgullo que somos 35 millones de familias en el país y 30 millones de 35 30 millones están recibiendo de manera directa cuando menos una pequeña cantidad de una pequeña porción del presupuesto público que es dinero de todo el pueblo les llega cuando menos un programa de bienestar algo les llega a la mayoría de las familias de México y a los de arriba también les llega porque si la gente tiene ingresos porque aumentamos el salario como no sucedía durante años décadas y como está creciendo la economía y la gente tiene para comprar no hay crisis de consumo pues le va bien al comerciante y le va bien al empresario y resulta que también le va bien a los banqueros me da hasta pena decirlo lo expreso porque no tengo nada que ocultar y además porque al mismo tiempo se ha logrado como ya lo dije sacar de la pobreza a nueve millones 500 mil mexicanos pero el año pasado los banqueros obtuvieron utilidades récord 270 mil millones de pesos de ganancias como no se había visto en la historia y también los empresarios se han beneficiado de modo que este modelo funciona bien claro podrían aplicarlo en cualquier parte y a lo mejor no funciona igual porque tiene sus claves una de sus claves es de que para que funcione este modelo no se debe de permitir la corrupción porque ese es el principal problema eso era lo que impedía que México saliera adelante la corrupción política si no hay corrupción el presupuesto alcanza el problema de México no era la falta de presupuesto el problema de México era la corrupción como decía un paisano ya finado don Querubín Fernández decía cuando empezábamos en la lucha en una plaza en Cárdenas Tabasco dijo en un discurso Tabasco tiene todo hay de todo pero se lo clavan todo eso este que decía don Querubín es la pura verdad no es un problema de presupuesto es un problema de corrupción entonces si se acaba con la corrupción si no se permite la corrupción y los privilegios y aquí recordamos al presidente Juárez austeridad republicana él en el libro que le dejó a sus hijos habla de eso cuando fue gobernante gobernador en Oaxaca de no actuar con extravagancias con lujos no puede haber gobierno rico con pueblo pobre entonces por eso es que salimos adelante estamos entregando buenas cuentas y nadie debe de decir que le fue mal en lo económico las diferencias que tienen algunos con nosotros es fundamentalmente por razones de índole política o ideológica porque pues ellos tienen un pensamiento muy conservador pero no pueden decir es que está muy mal la economía es que están muy bajos los salarios y han aumentado es que no hay trabajo saben ustedes que México ocupa el segundo lugar en el mundo como país con menos desempleo casi tenemos empleo pleno y es que hay devaluación como había desde el gobierno de Echeverría pues ¿qué creen? que vamos a terminar ya el gobierno y por primera vez en más de 50 años nuestro peso no se va a devaluar y este modelo ayuda mucho a que nos vaya bien a todos y también me retiro tranquilo muy contento porque pues ya conocen ustedes ya 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 vieron a quién le voy a entregar la banda presidencial de primera de primera tan luego pase un tiempo y lo vamos a ver todavía vamos a vivir para contarlo va a pasar el tiempo y vamos a tener en México la mejor presidenta del mundo ya no voy a seguir hablando porque nos tenemos que ir a dónde creen que voy mañana porque este voy a Veracruz porque este vamos a inaugurar o a reinaugurar porque se reconstruyó se adquirió se compró la casa donde vivió en Veracruz el presidente Juárez y es una historia muy bonita porque cuando inicia el movimiento de reforma porque él no se no se rinde como lo hizo y luego se arrepintió y hay que tomar en cuenta eso como un foro se dio un golpe de estado él mismo y este se volvió o se fue de lado en el inicio porque después cambió este se fue del lado de los conservadores y el presidente Juárez ya ven que era un hombre perseverante que nunca perdía la fe en la causa que defendía por eso este triunfó y sacó adelante a nuestra república porque imagínense cuánto padeció cuando nos invadió el ejército francés para imponer a Maximiliano le escribió Maximiliano de que llegaran a un acuerdo y la respuesta de Juárez fue yo nunca voy a aceptar a un presidente extranjero en mi patria nunca traicionó cuando empezó cuando comenzó el movimiento de reforma pasó por Jalisco ahí lo querían fusilar ahí lo salvó Guillermo Prieto porque ya estaban los soldados y ya estaban apuntando y fue aquella expresión memorable de que los asesinos de los valientes no asesinan y los salvó pero ya de Jalisco se fue a Colima y se embarcó en Manzanillo para ir a Veracruz dio la vuelta por Panamá y llegó a Veracruz y ahí vivió y eran momentos muy difícil porque los conservadores tenían mucha fuerza y saben qué hizo el presidente Juárez en vez de echarse para atrás se echó para adelante y desde Veracruz expidió las leyes de reforma que significaban toda una transformación en vez de decir está muy fuerte el conservadurismo y vale más esperarnos o dar un paso para atrás no ni un paso para atrás ni siquiera para tomar impulso vámonos hacia adelante y mañana vamos a estar en esa casa que ya es de la nación donde vivió Benito Juárez y también en el lugar el sitio que se adquirió donde firmó las leyes de reforma vamos a estar mañana en el puerto de Veracruz y ya nada más decirles que por qué decían tanto cariño a Oaxaca y tanto amor al pueblo de Oaxaca pues ahora lo estaba yo pensando este por qué tanto no este a Oaxaca es que son ustedes admirables son un ejemplo nacional y mundial el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo no hay lo digo con todo respeto sin herir susceptibilidades sin celos sin sentimientos sin que nadie se sienta mal no hay en nuestro país un estado que mantenga su tradiciones sus costumbres sus lenguas su organización social de cómo se mantienen en Oaxaca ojalá y nunca jamás se pierda esa herencia cultural porque es excepcional ya saben no es para presumir pero conozco todos los municipios de México y no se da en otras partes o lo perdieron no supieron cuidar su patrimonio cultural como se cuida aquí en Oaxaca y el humanismo mexicano como lo decía la doctora Claudia Sema tiene dos pilares dos pies uno es la grandeza cultural de México eso lo sostengo si hemos podido resistir los mexicanos enfrentar todas las calamidades ha sido por nuestro pasado por el México profundo por las culturas las civilizaciones que florecieron en la época prehispánica que nos deben de sentir muy orgullosos yo voy a escribir ahora que me retiro y voy a demostrar esa es la hipótesis que quiero convertir en tesis de que lo bueno que tenemos los mexicanos de hoy en su mayor parte lo hemos heredado del México prehispánico de las antiguas culturas de las antiguas civilizaciones que florecieron en México y lo tenemos que exaltar porque ya habían sometido bastante al grado de hacernos renunciar de nuestra identidad de avergonzarnos de nuestros valores culturales morales espirituales y la grandeza de México es lo que nos hace único México es una potencia cultural en el mundo y nada más un ejemplo de ahí viene el que los trabajadores de México los trabajadores de la construcción de Oaxaca que están en Estados Unidos son los mejores en Estados Unidos y en el mundo y muchas cosas el ser de buen corazón los sentimientos de dónde viene pues de ese pasado también prehispánico de dónde viene la mano de dónde viene el tequio de dónde viene la ayuda mutua eso es de nuestras culturas y algo también muy importante mucho muy importante la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo y eso no nos los trajeron eso no vino de occidente aquí no había avaricia cuando vinieron los europeos vinieron por el oro vinieron por lo material aquí no había esas ambiciones y sigue sin haber esas ambiciones sigue sin haber avaricia por eso por eso Oaxaca y México son pueblos son estados es una nación excepcional debemos debemos de sentirnos muy orgullosos y decirles pues que por eso estoy pues lo voy a decir enamorado de Oaxaca principal principal santuario cultural de México Oaxaca que viva Oaxaca viva Juárez viva Guelatao viva viva los pueblos indígenas viva la grandeza cultural de México viva México viva México viva México viva 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 ¡Fuerte! 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 Procedemos con el corte del listón inaugural del Camino. Benito Juárez, a cargo del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.